En el primer día de la creación, ¿cuál es el primer día de la creación según el calendario hebreo? Diga, primero de Tisri, Rojasana, ya celebramos Rojasana Y todo es profético, es el primer día, es el primer día del nuevo orden Por eso dice la palabra que en Yon Terua viene el Machía Primera de Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto corruptible, se vista de incorrupción Dice la palabra que, dice la palabra que en Berechí 8, 13 Dice que en el día de los chofares ¿Qué dice Berechí 8, 13? ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice Berechí? Génesis 8, 13 ¿El primer día del qué? Del primer mes Amén, el primer día del primer mes Diga conmigo, Rojasana Los rabinos dicen que este es Rojasana El primer día del primer mes Quitó la cubierta del arca y vio que ¿qué? La superficie estaba seca La tierra había cambiado Los juicios habían pasado Y ahora era el tiempo ¿de qué? Del nuevo orden El primer mes El primer día del primer mes El primer día del primer mes Y el 27 del segundo mes La tierra se secó por completo Estamos hablando del calendario De la Torá No del calendario gregoriano Porque alguno puede decir Ay, después Eso fue el primero de diciembre Después del 31 El primero de enero Por eso vinieron los reyes magos Y encontraron que la tierra estaba seca No estamos hablando del calendario gregoriano Por favor Estamos hablando del calendario De la Torá El primer mes El primer día del primer mes ¿Cuándo es ese día que celebramos? ¿Qué celebramos ese día? Rojasana Fiesta de las chofares Fiesta de los chofares Redención Amén Y dice la palabra que Cuando suene chofar En un día Cuando se celebre la fiesta de los chofares Viene también nuestra redención El esposo viene Por la novia que se ha vestido De vestiduras blancas todo el año Para redimirla Entonces hermano Inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá La luna no dará su resplandor Y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos Serán conmovidas Entonces Aparecerá la señal Del hijo del hombre En el cielo Y entonces Todas las tribus de la tierra Verán al hijo del hombre Viniendo sobre las nubes del cielo Con poder Y gran gloria Y enviará a sus ángeles Con gran voz de que Cuando va a ser la Cuando va a ser la redención En que fiesta Con gran voz de que Chofar Trompeta Diga conmigo John Terúa Fiesta de los chofares Y juntará Sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo del cielo Hasta el otro Por eso cuando sonamos El chofar Estamos profetizando Nuestra redención Amén Amén Entonces cuando va a venir el Mesías El primero del primero Cuando va a venir el Mesías Henry Primero del primero Pero no sabemos cual Primero del primero Sabemos la hora Sabemos el día Sabemos en que fiesta Pero no sabemos En que rojas Chana va a venir Dice la palabra Que la luna No dará su resplandor Cuando la luna No da su resplandor Es porque hay un cambio de mes La luna se esconde dos días Y cuando el sol No da su resplandor Es porque es las siete De la tarde Las seis y media En Israel No hay ni sol Ni luna Quiere decir que es un año Perdón Es un mes nuevo Es ros Jodés Porque ni hay sol Porque ni hay sol Ni hay luna En ese momento Y entonces Dice la palabra Que aparecerá el hijo Del hombre Amén Amén Cuantos le alaban Va a venir en la fiesta De los Chofares El primero del primero El primero del primero El primero del primero El calendario Profético Calendario rabínico Profético Es el calendario profético Porque Israel Tiene dos Tiene Tiene dos calendarios Uno El religioso El otro El profético Civil Primera de Corintios 15 Primera de Corintios 15 52 52 57 Dice la palabra En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final Trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Incorruptibles ¿Cuándo es que se van a levantar los muertos? Incorruptibles ¿Cuándo suene qué? La trompeta Por eso cuando sonamos el chofar El diablo se estremece El diablo se asusta Porque cree que la redención está cerca Y le hacemos recordar que el machía y el nuevo orden va a venir Y los justos van a heredar la tierra Si usted no se conmovió A lo mejor otro Si se conmovió en las naciones Si usted no creyó Otro creyó en las naciones Me decía Rabin Me decía Gerardo ¿Por qué el Eterno hace más señales aquí en Argentina Que en la congregación? Porque allá no creen Allá uno predica Y hay algunos que creen Y otros que no creen Y el Espíritu Santo se mueve con aquellos que lo anhelan A veces uno está predicando Y algunos de casa creen que lo que uno está hablando es fantasioso O vinieron aquí a una historia A un cuento de fábulas De ciencia ficción Por eso es que no reciben Y otros no reciben porque tienen el maldito espíritu religioso Amén Antes como buenos católicos Iban el domingo a la misa Como buenos cristianos Iban el domingo a la iglesia Y ahora como buenos mesiánicos Vienen al chabat Pero el espíritu maldito religioso No lo han echado fuera No son proféticos No toman la palabra Creen que con eso Están llenando los vacíos que hay en su corazón Y por eso es que se estancan Y no crecen espiritualmente Abra su corazón a lo profético Abre su corazón Porque en este lugar El viento de Yahweh está La unción está Su presencia está Su poder está en este lugar Atrape la unción que hay en este lugar Chabat no es religión Chabat es una puerta que se abre De bendición para nuestra vida Amén hermanos Bueno ahora tenemos Los dos nuevos mayordomos del mundo Cuando sale Noé del arca Con sus hijos Son los nuevos amos del mundo Los nuevos mayordomos Aló Bendijo Eloína Noé y a sus hijos Y les dijo Fructificad y multiplicados Así le dijo el Señor a Adán y a Eva Pero la serpiente los engañó Y aquí también se comete un pecado Can viola a su padre Porque el padre comete un pecado De alcohol, de borrachera Se emborracha Entonces entró una puerta de maldición Diga conmigo Hombre fuertes Puertas de maldición Tenemos que trabajar en nuestros lados débiles Usted puede venir a la iglesia Pero los lados débiles Son fatales Los tiene que arreglar Si usted no arregla una gotera Si usted no arregla un lado débil de su casa Su casa se le puede caer ¿Cuántos van a restaurar Los lados débiles que hay en sus vidas? Amén Diga conmigo Lados débiles Si usted quiere ser victorioso Si usted quiere ser victorioso Tiene que restaurar la parte débil que hay en su vida ¿Cuál será su lado débil? Entonces hay que someter eso al Espíritu Santo Hay que pedir restauración Los siete colores del arco iris Diga conmigo Las siete luces del machia El arco iris Representa El reino mesiánico Los siete espíritus Dice que por primera vez Primera vez sale el arco iris Y le dice Yahweh a Moche Esta es la señal del pacto Que yo no voy a volver a destruir más la tierra con agua Con agua No se equivoque No se confíe con agua Pero Pedro dice que los cielos y la tierra que están ahora Están reservadas por el fuego No va a venir agua Ahora lo que va a venir es una desintegración de todas las cosas Y la tierra va a ser reciclada nuevamente Y van a haber cielos nuevos Y tierra nueva Pero quienes van a entrar ahí Los justos Por eso Yeshua es el arca Para que tú te metas con tu familia Y seas salvo y puedas entrar en la nueva Jerusalén ¿Cuántos le alaban?